Música Solapaba tus alitas del colegio Cuando yo quería pasarme Me tuvo un deseado seductor La amistad ha sido mi peor enemiga Cuando más me sonreías Más lejano estaba de tu amor Estoy cansado de no ser por quien lloras Ni el reloj de tus horas De tu historia solo es pecador El peor pecado que no pero he intentado Que quedarme callado Esperar un cupido que nunca llegó Volveré cuando no seas mi amiga Volveré cuando estés escondida Volveré cuando no tengas prisa Cuando el vecino te cure la vista Y me veas como yo Con los ojos en el corazón Si preguntas por qué me he marchado lejos No habrá sabido ni el espejo De mi repentina decisión No puedo seguir fingiendo la cordura Cuando muero de locura Si te acercas demasiado Amor Amor que prisa Por cruzar la avenida Y tu eterna manía De reírte de mi inspiración Soy el Cirano Que a tus amantes gritaba Percuse la ventana El Romeo que nunca atrevo Tu balcón Volveré cuando no seas mi amiga Volveré cuando estés escondida Volveré cuando no tengas prisa Con el vecino te cure la vista Y me veas como yo Con los ojos en el corazón 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 En el corazón